Welcome to the English Class. Hola chicos, bienvenidos a la clase de inglés. Hoy día vamos a aprender una nueva sesión. Hoy vamos a ver acerca del past simple, el pasado simple. Ya estamos aprendiendo un nuevo tiempo, ¿verdad? Recuerden que aprendimos el tiempo presente. Pero hoy día vamos a ver el tiempo pasado del verbo to be. Nosotros conocemos ya el verbo to be, ¿verdad? Sabemos que I, su verbo to be es am. De he, de she y de it es is. Y de los pronombres you, we, and they es are. Vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Voy a hablar, por ejemplo, de mí, ¿ok? Dice, I am a teacher. Yo soy una profesora. Me estoy expresando en tiempo presente lo que está ocurriendo en este momento, ahora, ¿verdad? I am a teacher. Yo soy una profesora. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pasan 70 años? Pues, obviamente, dentro de 70 años ya no voy a poder trabajar, ¿verdad? Porque ya voy a estar abuelita. Entonces, diré, I was a teacher. Yo era una profesora. ¿Se han dado cuenta? Ahora mi expresión ha cambiado. De lo que era en presente, lo estoy diciendo en pasado. Was. Am es el verbo to be, ¿cierto? Pero está en presente. Ahora tengo was. Was también es el verbo to be, pero está en pasado. Vamos a ver cuál es el verbo to be de los pronombres pero en pasado. Tengo aquí los pronombres I, I, she, es. Yo, él, ella, es. El verbo to be, en pasado, para estos cuatro pronombres va a ser was. I was, he was, she was, it was. En el caso de los pronombres you, we, they, tú, nosotros, ellos, será were. You were, we, we were, they, were. I was, yo era, o yo estaba. He was, él era, o él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era, eso estaba. You were, tú eres, tú, estabas. O también ustedes, ¿verdad? Ustedes eran, ustedes estaban. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Y they were, ellos eran, o ellos estaban. Vamos a completar los siguientes ejemplos utilizando el verbo to be, pero en pasado. Tengo aquí you, espacio, a cook. Tú, un cocinero. ¿Qué debo colocar aquí? Muy bien, el verbo to be en pasado, porque estamos viendo el tiempo pasado. Si tengo el pronombre you, ¿cuál será su verbo to be? Was o were. Muy bien, es were. Ahora leemos. You were a cook. Tú eras un cocinero. Pasado, eras. Next, siguiente, dice Tommy, espacio, sick, yesterday. Tommy, espacio, enfermo, ayer. ¿Cuál sería el verbo tuve aquí en pasado? Was o were. Miserica, pero Tommy, ¿cómo hago aquí? Fácil. Recuerden que Tommy es nombre de varón. Por lo tanto, reemplaza a he. He. Entonces, como ya sé que reemplaza el pronombre he, ahora sí puedo completar, ¿verdad? ¿Cuál sería? Was. Muy bien, was. Tommy was sick yesterday. Tommy estaba enfermo ayer. A ver, ajá, acá hay una clave. Dice yesterday. Este yesterday me indica que es tiempo pasado. Ayer, ¿verdad? Next, siguiente. Annie and Pedro in the park. Annie y Pedro en el parque. ¿Cuál será el verbo to be? Miserica, fácil. Pedro reemplaza a he. Ah, pero observen bien. Aquí hay dos nombres. Dice Annie y también dice Pedro. Recuerden que cuando hay dos nombres de personas o también de objetos, reemplaza el pronombre de. Como ya sé que es el pronombre de, ¿qué coloco entonces? Was o were. Were. Very easy. Muy fácil, ¿verdad? Ahora sí, Annie and Pedro were in the park. Annie y Pedro estaban en el parque pasado. Estaban. Next, siguiente. Uy, oh my God. ¿Qué pasa aquí? Se quemó la tostada, ¿verdad? Dice, the toast, espacio, born. The toast, la tostada. ¿Qué pronombre reemplaza? Muy bien. Como prácticamente vendría a ser como un tipo de objeto, sería it, ¿verdad? Entonces, dice, the toast, born. ¿Cuál sería el verbo to be correcto? Was o were. Was. Recuerden que it trabaja con was. Ahora sí. The toast was born. La tostada estaba quemada, ¿verdad? The last, el último. Mary, espacio, in the kitchen. Mary, espacio, en la cocina. Mary, ¿a qué pronombre reemplaza? Muy bien. A she, nombre de mujer. She. Entonces, ahora sí, será was o were. Was. Muy bien. Ahora sí, leemos. Mary was in the kitchen. Mary estaba en la cocina. ¿Se han dado cuenta, chicos, qué fácil es el verbo to be en pasado? No se olviden practicarlo en casa. Y nos vemos en la siguiente semana. ¿Ok? Bye, bye. Bye, bye.